Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La Junta de Gobierno de la localidad de Arcos ha aprobado las bases particulares de tres bolsas de empleo durante la pasada Junta Local. A estas bolsas de empleo se podrán inscribir como mínimo 50 personas y como máximo 350. Los contratos que se realicen en las mismas tendrán una duración de tres meses. Los centros educativos de la localidad de Bornos han salido esta mañana a la calle para reivindicar el Día de la Paz, que ha tenido lugar hoy jueves. Con estos manifiestos se han comprometido como defensores de la paz y entendimiento entre personas de distintas procedencias y modos de pensar. Continúan las obras en la piscina municipal de Bornos. Las mejoras supondrán un mejor acondicionamiento y adaptación de los vestuarios existentes. 44.089,50 euros es el presupuesto que se ha destinado para dichos trabajos. Durante la Junta Local de esta semana en Arcos de la Frontera, el alcalde ha comentado cuáles han sido los acuerdos más importantes que se han abordado. Por un lado, el alcalde ha explicado que ha prorrogado las contrataciones de maquinarias pesadas, ya que ha asegurado que con esta prórroga se van a volver a empezar a arreglar los caminos rurales con recursos propios. Vamos a empezar a arreglar caminos rurales, vamos a empezar por los que dejamos pendientes el año pasado, para que ya puedan tener una decencia a lo largo del año. Y, bueno, mientras dure la consignación presupuestaria de esta prórroga de contratación, pues estaremos arreglando, una vez más, con recursos propios, los carriles de la zona rural del municipio de Arcos de la Frontera, independientemente de las subvenciones que, como saben ustedes, hemos solicitado a la Junta de Andalucía para arreglar el camino de Juan Candil y de la Sierpe, si las subvenciones son aceptadas. En materia de contratación, se han aprobado una serie de contratos menores por una cuantía aproximada de 14.000 euros, entre ellos, adquisición de trajes de molineras y corregidor, alquiler de vallas para las carreras populares de gédula, adquisición de productos cárnicos para la chicharrona, adquisición de rolap para la delegación de cultura o la contratación de comparsa para el carnaval de gédula. Son cuestiones de mero trámite, pero que es un dinero público que destinamos a este tipo de contrataciones y que menos que la ciudadanía sepa en qué gastamos su dinero. Lo quería decir, pues, en señal de transparencia de los trámites de la gestión de este equipo de gobierno. Por otra parte, durante la Junta de Gobierno se han aprobado las bases particulares de tres bolsas de empleo. Ya hemos aprobado las bases generales de todas las bolsas y ahora estamos sacando ya particularmente y concretamente algunas de ellas. Pero, quiero decir, que se tienen que publicar todavía y que cuando se publiquen en el boletín oficial de la provincia habrá diez días para presentar las correspondientes solicitudes. Esto será dentro de poco tiempo, pero primero se tienen que publicar. Quiero decirles a los vecinos y vecinas de Arco que no se preocupen, que van a ser perfectamente informados en todo momento de cuándo y dónde pueden presentar las solicitudes. Las bolsas que saldrán serán de peones de limpieza viaria, de parques y jardines. A estas bolsas de empleo se podrán inscribir como mínimo 50 personas y como máximo 350. Los contratos que se realicen en las mismas tendrán una duración de tres meses. Pero estos no han sido los únicos acuerdos que se han tratado durante este pasado pleno. Otro de los acuerdos importantes que ha comentado el alcalde de Arcos ha sido la aprobación del inicio de expediente para la contratación de vehículos para la Policía Local y Patrulla Verde. Vamos a intentar y vamos a poner en el pliego de condiciones que los vehículos a contratar para la Policía Local de Arcos y la Patrulla Verde puedan ser vehículos eléctricos. En materia deportiva se ha aprobado la celebración del Campeonato Andaluz de Motonáutica que se celebrará los días 7 y 8 de marzo en el Lago de Arcos. Además se ha aprobado elevar a pleno la propuesta de cambio de nombre al Estadio Municipal Antonio Barbadillo para denominarlo Estadio Municipal Antonio Gallardo. Desgraciadamente Antonio Gallardo nos ha dejado recientemente, nos ha dejado a una temprana edad, pero yo creo que es de justicia decir que con todo merecimiento Antonio Gallardo merece que por lo menos el Estadio Municipal de su ciudad, el campo de fútbol de su ciudad tenga su nombre. ¿Por qué? Porque desde que yo tengo uso de razón, desde que estoy en contacto con el mundo del fútbol, Antonio Gallardo ha estado relacionado siempre con el Arcos Cruz de Fútbol. Por último Isidoro Gambín ha dado a conocer que se ha acordado la felicitación a la Policía Local y la Guardia Civil por su actuación el pasado 21 de enero en el Santiscal con la detención de una banda organizada que se dedicaba al robo en domicilios particulares. El grupo local arcense Aipro ha comentado cómo se desarrolló el pasado pleno de este lunes y cuáles fueron las cuestiones que se abordaron. Durante la primera sesión plenaria se abordaron las explicaciones que la oposición le pedían al equipo de gobierno con respecto a la falta de transparencia y de información a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ya que este organismo había solicitado al Ayuntamiento en varias ocasiones informaciones que debían ponerse en conocimiento de dicha autoridad. Además de esta petición, la oposición también solicitó un informe realizado por la interventora para que detallara los motivos por los cuales no se habría dado esa información. Desde Aipro han recalcado que con este informe realizado por la interventora ya se han aclarado varias dudas. Se demuestra que no se ha mandado la información requerida por este organismo y después lo que se demuestra también es el caos tan grande que hay en nuestro Ayuntamiento, sobre todo y principalmente en la Delegación de Hacienda y Personal. Es tremendo las situaciones que la señora interventora denuncia de la imposibilidad de ejercer su trabajo en condiciones. Pérez ha comentado que en el informe realizado por la interventora se detallaba que el equipo de gobierno no le daba los datos que necesitaba para poder enviar la información a AIREF. Por otro lado, la interventora ha explicado que tras numerosas conversaciones con la delegada de Hacienda le hacía llegar la imposibilidad de ejercer determinadas tareas ante la falta de medios, materiales y humanos con los que cuenta la intervención de fondo. También denuncia su preocupación por el estado en el que se encuentran las cuentas anuales de ecoreciclaje desde el año 2017. Desde el año 2017 ecoreciclaje es un auténtico desbaraut. También denuncia que están sin auditar y sin aprobar las cuentas de ecoreciclaje de 2017 y 2018 para poder cumplir con la obligación de informar y rendir cuentas ante la Cámara de Cuentas que es obligatorio hacerlo por parte de todos los ayuntamientos de España. Asimismo, Pérez ha declarado que desde AIPRO piden la dimisión de la delegada de Hacienda del equipo de gobierno. Ante esta situación y ante este informe demoledor de nuestra señora interventora bueno, pues nosotros no podemos por menos que pedir la dimisión de la señora delegada de Hacienda y Personal por su malísima gestión al frente de la delegación y por parte de esta señora como primera teniente de alcalde. AIPRO también ha criticado durante la rueda de prensa la falta de presupuestos que afronta la localidad recalcando que desde la agrupación creen que Arcos es el único pueblo de España que lleva cinco años sin sacar nuevos presupuestos. Tras estas declaraciones desde la agrupación esperan la respuesta del equipo de gobierno. Continúan las obras en la piscina municipal de Bornos. El alcalde y el delegado de urbanismo han realizado una visita a las obras de acondicionamiento y adaptación de los vestuarios existentes en la piscina municipal de Bornos. Las mejoras tienen que ver con el acondicionamiento de los vestuarios, tanto masculinos como femeninos, ya que aseguran desde el equipo de gobierno se encontraban en mal estado y carecían de duchas adaptadas para personas con movilidad reducida. Una renovación completa, ya que se encontraban en mal estado y de hacía muchos años que no se invertía en la piscina municipal y esta obra es complementaria con la obra de adaptación del vaso de la piscina y remodelación integral de la piscina municipal que se está haciendo con el Profea, con el antiguo PER. Las actuaciones irán destinadas al desmontaje de las redes de alumbrado existentes, la instalación de fontanería y saneamiento, ventanas y puertas. Se va a picar los parámetros, se va a proceder a la demolición de alicatados y posteriormente se ejecutará las nuevas redes de saneamiento y fontanerías y dos núcleos de saneamiento adaptados a personas con movilidad reducida. Igualmente se realizarán nuevos revestimientos, enfoscados y alicatados. Esta obra fue elegida por presupuestos participativos por todo el municipio de Bornos en el año 2017 junto con la biblioteca municipal. Ese año salieron el arreglo de acondicionamiento de piscina municipal para la accesibilidad y la biblioteca municipal. Pertenecen a los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y de red viaria local del año 2017 de la Diputación de Cádiz junto con la aportación de fondos municipales y cuentas con un presupuesto de 44.089,50 euros. También en Bornos comienzan las obras en la calle Valdinfantes. Tanto el concejal de urbanismo como el alcalde de Bornos han visitado las obras que se están llevando a cabo en la calle Valdinfantes en Coto de Bornos. Estas pertenecen al programa de fomento de empleo agrario elaborado por el Convenio del Servicio Público de Empleo Estatal de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. Estas mejoras tienen que ver con los acondicionamientos de los acerados de las calles ejecutándose las de demoliciones y movimientos de tierra así como la disposición de instalaciones que discurrirán por las calles. Esperamos que las obras no supongan muchas molestias para los vecinos y poco a poco vamos mejorando los viales de Bornos y Coto de Bornos. Por su parte, el alcalde ha comentado que con este plan de fomento de empleo agrario se van a realizar dos actuaciones. Vamos a terminar con los vestuarios del campo de fútbol, del Coto de Bornos que junto con las obras del plan Invierte, que con la colocación de las torretas de iluminación pues va a hacer de que en el Coto de Bornos tengamos una infraestructura deportiva como nos merecemos. Por otro lado, se va a terminar el módulo de vestuarios en el campo de fútbol 7 de Coto de Bornos. El total de la inversión será de 349.198,53 euros. Esta primera fase con el fomento del programa de empleo agrario, el antiguo PER, lo que todos conocemos como el PER, pues donde se va a mejorar el acerado, que están en bastante malas condiciones y se van a crear acometidas y pozos para mejorar el drenaje de aguas y demás. El año que viene, que ya está incluida en una segunda fase, pues continuaremos arreglando acerado y también el asfalto. El alcalde ha declarado que para el equipo de gobierno es una intención el mejorar todas las calles y plazas para que los vecinos cuenten con las instalaciones que se merecen. Por otro lado, hoy en Bornos ha tenido lugar el Día de la Paz, en el cual los escolares han salido a la calle para reivindicar la solidaridad y la convivencia. La educación para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz son motivos para recordar el 30 de enero. En este día se celebra el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y que fue asesinado por defender estas ideas. Debido a este día, Bornos se ha volcado en esta jornada conmemorativa con los niños de la localidad y los diferentes colectivos para reivindicar la paz y la convivencia. Creemos que hay que trabajar y educar a los más pequeños en el fomento de valores como la paz, la solidaridad, la concordia, ya que es la mejor manera de vivir en democracia, sobre todo en estos tiempos donde vemos que en la vida pública, en la vida política, lo que se está fomentando es la crispación cuando tiene que ser completamente lo contrario. Tenemos que fomentar el diálogo, tenemos que fomentar la palabra, tenemos que fomentar la conversación. La organizadora del Día de la Paz se ha mostrado satisfecha por cómo los más jóvenes se han volcado con este día tan especial. Hoy vamos a trabajar en una actividad intercentro que es entre el Instituto El Convento, el Colegio San Fernando y además hemos invitado a participantes como son el Centro de Adultos, la Escuela Infantil, así como mayores activos. Son varias las actividades que han tenido lugar esta mañana, todas ellas encaminadas a la concienciación de los jóvenes. Podemos vivir en paz y teniendo una convivencia tanto a nivel comunidad educativa como convivencia en el pueblo, pues es mejor y por eso hemos organizado esta marcha desde el Ayuntamiento. Por su parte, la concejala de Cultura ha comentado que desde el Ayuntamiento siempre es un placer colaborar con este tipo de eventos. Lo pusimos en marcha y aquí estamos porque hay que concienciar, como bien dice, sobre todo la paz en los centros y en los municipios. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cerramos enero todavía con inestabilidad en el noroeste peninsular, con fuerte lluvia y viento, aunque también con ascenso térmico casi generalizado, con valores más altos de lo normal para la época, como podemos observar en el mapa de temperaturas máximas, rozando los 20 grados en puntos del área mediterránea, también en el extremo sur, al igual que en el Cantábrico y también en las Islas Canarias. Un aumento de temperaturas que también se extenderá de cara al sábado. Podemos ver cómo esas zonas amarillas irán creciendo en diferentes puntos de la península, en el Levante, en Andalucía, también en Extremadura, en el Valle del Ebro, también en el Cantábrico y, como decíamos, en el archipiélago canario. Aún así, en el mapa de superficie podemos comprobar cómo un nuevo frente frío entrará por el extremo noroeste peninsular, dejándonos precipitaciones y lluvia de cara, también con fuerte viento, de cara a las próximas horas. Lo podemos ver más claramente en el mapa de símbolos durante la primera mitad del día. Toda esa inestabilidad en el tercio oeste peninsular, con lluvias que serán más persistentes en el entorno de las Rías Baixas y que también pueden ir acompañadas de brumas y bancos de niebla matinales en la Comunidad de Galicia, en Castilla-La Mancha, en puntos de Andalucía y Extremadura. Mayor estabilidad en el resto del país, con intervalos nubosos, tanto en Cataluña, también en el área mediterránea. Y en cuanto a los archipiélagos, únicamente nubosidad en la isla de Mallorca, en las Islas Baleares y cielos completamente despejados, azules, únicamente con ligera calima en las Islas Canarias. Conforme pasen las horas, ya por la tarde podemos observar cómo persistirá todas esas precipitaciones, esos cielos grises en el tercio oeste peninsular, aunque contaremos con menor nubosidad en puntos del Cantábrico, unas precipitaciones que se podrían extender al oeste de la mitad sur, mientras que en el resto del país seguiremos con la misma tónica, con menor nubosidad, especialmente en la zona de Levante. Terminamos hablando de las temperaturas, ascenso térmico casi generalizado, de manera más evidente, sobre todo en el tercio oeste peninsular, con valores que alcanzarán los 13 grados, por ejemplo en Palencia, 15 en Valladolid, también en Salamanca o 16 en Cáceres. Valores algo más elevados en puntos del Cantábrico, con 20 grados en Oviedo, también en Bilbao, valores similares en el área mediterránea, alcanzando 21 grados, por ejemplo en Girona, 22 también en Valencia, 21 en Murcia y 23 en Málaga. En los archipiélagos nos quedaremos con 19 grados en Palma de Mallorca y 26 grados en Santa Cruz de Tenedife y Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información consulten en nuestra página web. Volvemos a repetir cuáles han sido los titulares más importantes de esta jornada. La Junta de Gobierno de la localidad de Arcos ha aprobado las bases particulares de tres bolsas de empleo durante la pasada Junta Local. A estas bolsas de empleo se podrán inscribir como mínimo 50 personas y como máximo 350. Los contratos que se realicen en las mismas tendrán una duración de tres meses. Los centros educativos de la localidad de Bornos han salido esta mañana a la calle para reivindicar el Día de la Paz, que ha tenido lugar hoy jueves. Con estos manifiestos se han comprometido como defensores de la paz y entendimiento entre personas de distintas procedencias y modos de pensar. Continúan las obras en la piscina municipal de Bornos. Las mejoras supondrán un mejor acondicionamiento y adaptación de los vestuarios existentes. 44.089,50 euros es el presupuesto que se ha destinado para dichos trabajos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buena noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.